¡Sorresas! ¡Vamos! ¡Buenos! ¡Ese parece para los pequeños traviesos! ¡Vanvido a Linares! ¡Vanvido a Aiza! ¡Ales! ¡Para Crión! ¡Abrós! ¡Hoy como siempre! ¡Forgue World! ¡Y si como siempre! ¡Los partidos muy partidos escandinavos! ¡Ayoyis! ¡Abransis! ¡Y desde el mario! ¡A! ¡Uno! ¡Sabor! ¡Esos más termorros! ¡Somos amigos, somos padres! ¡Presentándonos aquí en todas partes! ¡Inigualdades interactivos de Mariano! ¡Mi compadre! ¡Freddy! ¡Deja servido el Ceta del Eje! ¡Esos sabores para organizaciones legales! ¡Aguien de San Pedro es la Tizapán! ¡Ay, con su sello Ferral de Salote! ¡Organización de Luis Quiluga! ¡Ay, apoyando al asesino de Toluca! ¡Organización Gile! ¡Vámonos para... ¡Quítalo vencido! ¡A ver si le voy a decir! ¡Vámonos para... ¡Majitos! ¡Vámonos! ¡Majitos Luz! ¡Quite! ¡Mampis! ¡Y Marquitos de Salate! ¡Y se entreteneceños y monseños! ¡Vámonos para... ¡Viva! ¡Esos son... ¡Estos son... ¡Quintanero! ¡Roddy! ¡Sobre! ¡Para Sergio Alba! ¡Es el Valle del Silencio! A San Marquesa Para la Morte y Vida Para Dani, el tiempo Organización Pasos y Locos La Asunción TV Hoy como siempre Esteban Luz Organización de SIDA La organización local es Patricio Paco Luis Tomasito Este partido La gente del Tabasco Chino Morales ¡Adiós! Gracias a todos Chino Morales Y serán Los primeros Los primeros Los primeros Solo tenemos El donde Estén polineros Trotsky Y los primeros Sochi Y el Sochi Salsa ¡Adiós! Porque en el Norte Hay dos nací Y en el Norte Hicimos una organización Por eso Seguimos siendo Los niños Cinco ¡Adiós! 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 ¡Adiós!